Bueno, el proceso de hard reset es muy utilizado casi que siempre y la mayoría de los casos es porque no nos acordamos del código y nos acostumbramos a desbloquearlo solo con la cara. También es muy utilizado cuando el equipo está lento, bloqueado, bueno, es un proceso muy muy agresivo y para muchas cosas más, pero para hacer este proceso el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones. La primera y fundamental y creo que la más importante de todas, si no tienen seguridad, la primera no vayan a continuar haciendo este proceso porque va a ser un compliquet total, como lo dicen en mi país, un chicharrón. Bueno, se dice y deben de tener claro su cuenta de correo electrónico. Para este video y este tutorial les prueba orientador móvil arroba gmail.com Bueno, también, dato adicional, deben recordar la contraseña. Recuerden que esto solo funciona, este correo solo funciona para este teléfono porque está como cuenta principal. Si ustedes cambiaron la contraseña hoy, deben de esperar tres días para hacer este proceso. De resto, no lo vayan a hacer. Vuelvo y les repito. El hard reset sigue en dos pasos. Uno donde se hace el borrado y en la otra parte donde se hace esa autenticación. Y en esa autenticación es obligatorio la cuenta de correo electrónico que ustedes tengan como cuenta principal. Debe ser cuenta de correo electrónico de Gmail. Lo segundo es la batería. Si de pronto lo alcanzan a notar, no sé por qué este equipo tiene un autoenfoque tan rápido. Bueno, mi cámara. Ahí está al 58%. La idea es que esté más arriba del 50%. Tercero, indicarles que toda la información del dispositivo la van a perder, excepto lo que se encuentra en la SIM card y en la cuenta de Gmail. Y como cuarto, voy a quitar esto. Es obligatorio utilizar un cable de datos. En este caso voy a utilizar un cable de datos de Xiaomi. Ustedes pueden utilizar un cable de datos genérico. Es para el puerto C. Y generalmente traigo un computador. No tengo computador. Voy a utilizar mi iPad. ¿Y eso con qué finalidad? Ustedes pueden utilizar un PC, ya sea una Mac, ya sea un Linux o sea un Windows. No vayan a utilizar un cargador porque no les va a funcionar. Y bueno, lo que hacemos es conectar acá. Y bueno, les voy a explicar qué pasa. Vamos a proceder a hacer el borrado cuando queremos apagar el equipo que es mantenido la tecla de encendido. Una de las políticas de Samsung es que no permite apagarlo, digamos, de forma normal. ¿Por qué? Porque son políticas de seguridad. Debemos hacer un reinicio forzado. Pero para que nos funcione este reinicio y nos ingrese a la cuenta, debemos primero conectar nuestro amigo cable. Esperar que marque la carga. Ahí tiene que marcar carga. Perfecto. Y primero vamos a hacer el reinicio forzado. ¿Cómo se hace? Con la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido. Las dos a la vez hasta que el equipo vibre. Luego rápidamente cambiamos a la tecla de encendido y tecla de volumen arriba. También las dos a la vez. Vuelvo y les repito. No es sencillo. No es fácil salir de este proceso. Tocaselo muchas veces. Pero vamos a ver si nos sale de una vez. Entonces vamos a mantener sostenido acá. Ahí como que ya se apagó. Vamos a hacer la prueba. Toca a veces como adivinar que el... Como que se apaga. Bueno, ahí vibró. Yo ya tengo mi tecla. Ya la cambié. Mi tecla de volumen arriba. Y tecla de encendido. Entonces, lo lateral. También llamaba las dos. Lo que le digo. A veces no sale la primera vez. Hay que insistir. Bueno, en este caso sí me salió. Gracias a Dios. ¿Y qué va a hacer? Voy a retirar todo esto para seguir con el video. Bueno, en este caso ya ingresamos al modo recovery. Al famoso modo recovery. Vamos a desplazarlos con la tecla de volumen abajo. Volumen arriba. Es lo mismo. Y vamos donde dice... Why data... Bueno, acá. Why data factory reset. Nos aparece esto en rojo. Que es básicamente la carreta de Google. Diciendo de que... Si no recordamos la cuenta. Lo que les expliqué al inicio. Tocamos con la tecla de encendido. Confirmamos. Volvemos y bajamos acá. Y confirmamos con la tecla de encendido. Eso con la finalidad de que acá todo esté borrado. Listo. Entonces, ya terminado eso. El sistema por defecto nos lleva a donde dice... Reboot System Now. Que es volver al sistema original. Lo que hacemos es tocar ahí. Y ya el equipo vuelve... Digamos, al estado de fábrica. De ahí nos va a pedir la autenticación. Y es obligatorio conectarnos a una red Wi-Fi. Bueno, en este caso ya el equipo... Está en el modo normal. Se puede decir. Tenemos que aceptar tenuces y condiciones. Es obligatorio. No es opcional. Y bueno. Luego de eso viene la parte de conectarnos a la red Wi-Fi. Y luego de eso sí viene la autenticación. Esperamos un momento. Hay que el sistema continúe. Y ahí es donde nos pide conexión a nuestra red Wi-Fi. Bueno, en este caso ya me conecté a la red Wi-Fi. Y el equipo pues está buscando sus actualizaciones. Bueno, ya acá ingresamos al modo de la autenticación. Se supone... La primera acción que nos da Google es que debemos digitar el patrón. Se supone que no lo sabemos. Y debemos... Bueno, ingresando dice... Usar una cuenta de Google en su lugar. Entonces en este caso voy a colocar la cuenta de correo electrónico. Bueno, en este caso ya coloqué la cuenta de correo electrónico. Prueba orientador móvil arroba gmail punto com. Bueno. Y si se dan cuenta... Bueno, vamos a darle siguiente. A ver qué es lo que pasa. Si a ustedes les aparece este pantallazo. Van en muy buen camino. Si no les aparece esto y les dice utilizar una cuenta en Google en su lugar. O la cuenta del propietario del dispositivo. Es por dos cosas. Primero, porque no esperaron los tres días. Y... O es la otra. En definitiva, no es el correo electrónico que pensaban como cuenta principal. Les toca pronto indagar un poco y averiguar si es ese correo correcto o no. Bueno. Luego de esto, vamos a darle siguiente. En la primera opción. Si es adulto o menor de edad. Y el equipo me lleva a dos caminos. Uno dice usar una cuenta nueva. Es decir que la cuenta, para mi caso, de prueba orientador móvil desaparecería. Y si le doy usar una cuenta anterior, pues se vincularía nuevamente al teléfono. Le voy a dar utilizar una cuenta anterior para que se vincule nuevamente. Acá, siguiente. Mire, la cuenta se vinculó nuevamente al equipo. Acá nos dice, pues, no restablecer. No voy a configurar absolutamente nada. Y vamos a dar acá en más. Aceptar. Omitir. Saltar de todos modos. Y bueno, acá nos dice, omitir también. Omitir. Acá quito esto. Aceptar. Y finalizar. Ya con eso, el equipo queda totalmente borrado de fábrica. Bueno, esperemos que cargue toda la suite de Samsung. Samsung y bueno, ya quería totalmente borrado de fábrica sin ningún tipo de información listo para utilizar como nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!